Música Eso, un fuerte aplauso para la agrupación, la orquesta Los Cachis Uy, pero se apagaron ustedes, a ver, un fuerte aplauso para la orquesta Los Cachis Muy bien, ¿cómo están mis amigos? ¿Cómo están? Muy bien Este es mi salido de amistad Muy bien Uy chicos, los de acá me están haciendo la barra y los de atrás, ¿a qué hora? ¿Ah? No chicos, el día de hoy nos vamos a divertir, nos vamos a divertir, nos vamos a llevar la alegría en nuestros corazoncitos Muy bien, la agrupación Los Cachis nos acompañan el día de hoy para llevar la alegría también en nuestros corazoncitos Y nos ponen la camiseta también para traer la diversión hasta nuestra hermosa localidad de Ciudad ¿Verdad? ¿Cómo se llama su hermosa localidad? Ciudad 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 ¡Gracias! 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 Se me están moviendo Arriba las manos arriba Arriba las manos arriba Y donde están las palmitas Muy bien, a ver Toda esta producción preparamos Una tostecita para mí Que lo ha hecho muy bien el día de hoy Muy bien chicos, ¿quién quiere su premio? Y por qué no aplauden Esto, esto, esto Esto, esto Esto, esto, esto 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 Ha llegado el momento Ha llegado el momento De divertir esta casa El dueño está muy contento El dueño está muy contento A todo el mundo lo abraza A todo el mundo lo abraza El dueño está muy contento 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 Bien some people ¿école Lewis porque es que el dueño está muy contento Para teenager El dueño está muy contento El dueño está muy contento Y siempre lo ab stato para Canal 21 muchas gracias seguramente en breve instante ya vamos a escuchar gracias a Canal 21 muchas gracias muy bien señor presidente ahí nada más paradito chicos como él es el presidente de agua tiene que dar el ejemplo como zampatean en ciudad así que vamos a hablar el día de hoy le vamos a hacer palestimar a nuestro presidente también a la cuenta de él ya tú vas a hablar con él ya por favor ahí está listo vamos con los cachis a esta hora barbas eso vamos a hablar ¡Epa! ¡Epa! ¡Esta es la guerra, las pernadoras! ¡Dónde está aquí! ¡Esta es la guerra, las pernadoras! ¡Esta es la guerra, las pernadoras! ¡Esta es la guerra, las pernadoras! ¡Gracias, gracias a Dios primeramente por permitirnos estar acá presentes! Y quiero agradecer también especialmente a Sandrita Quistán, que ella es la conductora del programa Homenaje a la Pita Perú. Detrás de un resultado hay un montón de factores, procesos, procedimientos que se siguen, de verdad que a veces no son complicados, pero tenemos que hacerlo. Y llegamos hasta ahora. Gracias, Sandrita. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu apoyo incondicional, por ese cariño que le tienes a tu público, a todos los niños. Y por la camiseta que has puesto de Cajamarca, Televisión, Canal de Líderes, Canal de Líderes, Canal de Líderes. Agradecerte por todo tu apoyo, por todo lo que has hecho, por todo ese cariño que ha hecho. Muchas gracias. A ver, un aplauso para las Cachis. ¿Dónde se escucha? A ver, ¿dónde están sus aplausos? ¡Esto! Como ganas. Un aplauso para Sandrita. Muy bien. También agradecer al señor Enrique Cachis por permitirnos estar acá, porque él, mediante él, estamos acá también, con organización del director. Gracias a él también, que no está presente. El señor director de acá de la escuela. No está presente, pero muy agradecido también por darnos el espacio y poder pasar un rato juntos. Agradecer también a todo el equipo de producción, Sandrita también, Michael, Michael, Jordan, quien está con la cámara. Sí, sí, Jordan. A ver, un aplauso para Jordan. Un aplauso para Michael. Un aplauso para Gaby. ¡Un aplauso para José! Muchas gracias también a ustedes. ¡Aplauso para ustedes! ¡Ahí está! Un aplauso para las mamitas. Me han preparado un chocolate. Ahí está, aplauso. Ya, ya creo que se cansaron de aplaudir. Agradecer, de verdad, de todo corazón. Muchísimas gracias. ¡Muchas gracias! Vamos, queremos ver las alegrías a todos antes de que nos vengan las lluvias. Vamos a poner nuestra cabecita hacia arriba. A ver, todos arriba. Y vamos a soplar fuerte, que la lluvia se vaya. ¿Ya? Uno, dos, tres. Soplen fuerte. ¡Esto! Muy bien. Porque queremos energía. Queremos seguir con la atención. Muy bien, Michael. ¡Muchas gracias!